muy buenos días aquí tienes el área de casa de la reina lo veis con todos los aparcamientos aquí aquí ahí están justamente cargando y descargando aquí hay un parque que bueno que está chulo pero veis todas estas plazas y más allá mirad hasta donde estamos nosotros está super guay y muy chula la verdad pues mirad aprovecho para enseñaros el otro lado del área que está súper bien está súper chulo veis todo pues nada allí veis nuestra autocaravana que nos hemos quedado sin batería yo creo que la batería que se ha descargado y a ver bueno pues ahora lo típico llamar a la grúa y recemos por que sea eso contento bueno contento no pues me tengo que ir ya pierdo un día porque que hago compro una batería aquí en una gasolinera del mundo este me ha dicho que si andamos un trozo y la paro cinco minutos que no creo que pase nada y ahí si pasa pues si pasa vuelva a llamar y que venga con una cosa de estas hemos que la batería que chicas nos vamos si ahora vamos a comemos yo me iría a tirar yo un ratito comería no como tú veas bueno pues nada se nos ha fastidiado lo que queda de vacaciones por suerte ya habíamos hecho ya quedaba ahí como lo que quedaba mateo está aquí si los conoce yo también saliendo que batería me llegó albos y se para volvemos a llamar y ya está cachis vacaciones jodidas todos los menos mal que nos ha pasado hoy no el viernes ya espera que vamos a comer o en otros sitios en lo que tú decías en el lago ese que fuimos de francia lo que he visto el cargador que traía el power en la pasada era una maletita así con dos pinzas eso me lo voy a comprar yo lo que escuchadme a ver la batería de ahí nada te puedo ver que está cargada a tope claro porque está encendido pero es que mira en la batería cuando se nos ha quedado colgado a ver estaba en el 12 este yo creo que no tenía fuerza suficiente para arrancarla en el 12 o en el 12 con 2 así que tampoco estaba súper fundido pero yo os digo una cosa también esto estaba caliente esto estaba más caliente que el demonio bueno si tiramos una hora tiramos vamos a tirar bueno niño ya se ha comido un plátano y eso venga que te abrocho ven pues nada vamos a hacer camino hasta casa y nada lo que no pensábamos dos minutos en casa jamás pero estábamos peleando por comer uno mañana en casa y al final vamos a dormir hoy en casa pues nada pues nada después de una hora esperando al final ha venido el hombre con una maletita así que ya lo he dicho antes que esa maletita la quiero la quiero miraré lo que vale ya sabes a ver la gracia cuando vale porque no pero es que sabes que pasa que en estas circunstancias menos mal empieza por la broma que va a pasar el domingo primero y segundo pienso lo indefenso que estás contra esto porque te has quedado sin batería que es una mierda a ver lo malo también es que no llevamos pinzas si no pues siempre le puedes pedir a alguno de los que hay allí aparcados si pero el cívico te va a tocar a una no la mía no la toques la tía o la nueva el que la tiene chapol o ahí si te dirá pues venga va chaval no pasa nada pero a uno le ha ido montándole la caja de fusibles ahí espera que te voy a conectar aquí ¿sabes? o ahí si sabes porque yo no me acordaba vale pues si os pasa alguna vez la batería está debajo del asiento del piloto bueno la no es esta ¿no? la fiat está la ducato ¿vale? y ahí está la batería con una tapa vale pero yo no me acordaba que cuando nos la compramos nos explicaron que tiene una toma rápida de positivo que tiene una tapa ahí delante ¿vale? por una es una placa negra así por un más gigante y ahí se conecta el positivo y el negativo puede conectar a cualquier parte de la chapa yo no me acordaba y empezaba a desmontar la alfombra no sé qué y se hace desde ahí claro o sea uno te imagínate que no sabe si me dice espérate que te dé desmontar toda la alfombra de dentro para llegar a la batería ¿qué te va a decir? seguramente ¿qué crees que te dirá? ¿que eres tonto? que eres tonto porque no es lo de delante bueno, bueno pero si a uno espérate que te desmonta una tapa fusible que aquí está el más con el tornillo a ti haciendo palanca con la autocaravana integral impecable ¿sabes? que hasta se pone guantes para descargar el bater químico ¿sabes lo que te quiere decir? el típico ese el único que está en el área tú y ese ¿sabes? pues no te va a dejar creo yo ¿no? ¿o sí o no? sí, no sé bueno, no sé ¿es verdad o no? sinceramente vosotros qué pensáis yo creo que depende de la gente como sea no es la autocaravana que lleve pues yo creo que es una mezcla de las dos cosas yo ahora mismo pues le diría va, venga pero a mí el primer día que me he comprado autocaravana me miro con unas pinzas así y le digo no vente echarme la otra tanto es que esté yo solo y le digo hostia puta me sale fatal ¿sabes? hay uno que no tiene ni idea ¿sabes? pues eso que una tontería como quedas sin batería te deja más tío que una rata bueno, no pero es peor que con un coche jolines yo ya estaba preparando la comida y digo pues sí pero que te deja nos quedamos aquí pues nos quedamos aquí que tenemos que dormir pues dormimos no pasa nada peores días con el coche con los niños y ahí ¿sabes? o en medio de la carretera tenemos pensado tenemos pensado comer un sitio que era de lo más que ganas teníamos de ir que ya lo dejaremos para otra visita pendiente yo no tengo que llamar al señor también para anularlo pues habíamos estado toda la mañana guau venga nos vamos no nos vamos nos vamos no nos vamos y cuando mira que a mí me he pedido unas huéscame aquí con la cara de cuando le metes la llave y no arrancáis con la cara de sin sustancia pues eso pero a ver que son cosas que pasan tampoco puedes llevar un taller móvil aquí atrás pero yo miraré cuánto vale el cargador ese con las pinzas te ha gustado a ti te ha gustado el juguetito cuando has sacado la maleta y yo digo ahora mira el maletero pinza con pinza yo creo que nunca voy a quedar sin batería ¿no? no en ruta ¿no? ni en coche tampoco en casa en el trabajo sí como tú alguna vez que estás sin batería pero sin casa ya está como yo como yo como yo porque el otro día vino a salvarme con el coche ¿sí? porque me quedé sin batería pero yo no lo solté se soltó solo no pero tengo pues como el otro día me quedé yo sola tirada así y entonces lo llamé mi servicio de asistencia es el teléfono del Iván siempre aunque se le baje una ventanilla lo que sea no le llevo a la ventanilla me llama yo lo que os quiero decir es que depende del sitio que esté no voy a decir que vayáis con todo el miedo del mundo pero depende del sitio que esté dices coño si me voy a decir sin batería ¿quién va a venir aquí a... ¿no? pues... el que sea porque este hombre venía con una furgonetita pequeña no venía con un camión ya lo sé ni con una grúa yo pensaba que iba a venir con el típico camión ese yo también yo pensaba que venía con la grúa con el típico camión del rack que se amarillo con la mierda pero aquí no hay rack ¿no? hay igual aquí no hay rack aquí no hay rack aquí no hay rack aquí no aquí será mutua la logroñesa o mafre o los rúas Benito yo que sé es que venía así ¿no? bueno venía de aro el señor lo ponían en la furgoneta así que tampoco no ha tardado mucho lo malo ha sido que lo hemos tramitado por internet y no sé por qué lo has tramitado por internet no porque cuando he llamado por teléfono me han dicho si quieres tramitarlo más rápido le enviamos un mensaje de texto con un enlace y un código ¿vale? me ha dirigido una web de la compañía que le tenía que poner la matrícula la ubicación que te detectaba donde estabas y las personas que erais y lo que tú querías tú lo que tú creías es que le pasaba al vehículo y que te ponían que en máximo media hora se ponían en contacto contigo y media hora ¿verdad? nadie se ha puesto en contacto con nosotros en media hora bueno pues nada o sea ahora tenemos la siguiente prueba que es cuando nos quedemos sin gasolina échale gasolina porque tenemos medio depósito por eso no llegamos a casa entonces como sabemos que la batería no me preocupa porque si me quedo lavado en la gasolinera te quedas ahí claro si me quedo allí pues oye pues ya está yo me quedo dormida aquí hasta que venga otro tío a ponerme la de esto ¿no? ¿sabes lo que te quiero decir? igual la gasolinera te la deja no sé no será el primero digo que sí por cierto que te pasamos por peaje aquí tenemos peaje el logroño 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 seguramente lo han dejado que les encanta pagar peaje aquí se coge ticket y luego allí pagamos ¿no? así como la otra vez también puedo ser tan desgraciado como lo he dicho que se me cale en cualquier momento no se te cala nunca se te va a calar hoy que no no, me ha dicho el hombre el hombre amable de la grúa un saludo a todos los que iban en grúa por cierto un saludo dos conductores de grúa ella me ha dicho dice esto anda un rato y se carga ¿sí? sí dice madre que te pade y se va a dormir me ha dicho el tío dice pero para 15 o 20 minutos te da me ha dicho echándole con el miedo ahí coordinando ahí apágalo tú justo cuando si tienes un tío delante la dos señora sufriendo yo lo paso mal con él estas situaciones me pongo muy nerviosa yo el otro día que me quedé además en una gasolinera yo lo que me pasa es que hasta que salga estoy enfado estoy enfado no se puede hablar no se puede hablar pero bueno oye cada uno cada uno ante los problemas reacciona pero eso hubiera hubiera sido otra cosa ¿qué hubiera otra cosa? o era entrenador no sé yo le he dicho mira la bujía porque como no arrancaba ¿y qué me has dicho? que los 10 le van a bujía aquí la mecánica la mecánica de la autocaravana y yo vamos mecánico de profesión yo hubiera estado buscando la la bujía para limpiársela pero bueno bueno para que no lo sepa no lleva bujía ya hemos aprendido otra cosa nueva bueno ya estamos en la autopista sí vámonos hasta que paremos a echar gasolina monodiesel gasoil gasoil no sé que nos atraquen en la gasolinera porque está claro que el precio al que está es un atraco realmente y nada pues cuando llegamos allí nos aplicamos bueno hemos parado ya hemos llegado a echar gasolina y de momento esto está bastante altito yo no lo sé aquí si hemos hecho el tonto porque mirad está hasta arriba y ha apagado corriendo la nevera que si no salta y se pone en luz y ha quitado la radio él así que ha ido a echar gasolina bueno a apagar y ahora le echaremos a ver qué qué pasa entonces ya que estamos aquí pararemos también y comeremos justo cuando estaba el señor aquí bueno de la grúa el de la asistencia he hervido un poco de pasta y digo pues ya comeremos pasta con no sé tengo ahí atún o alguna cosa así porque la verdad es que cosas frescas así de carne pescado no teníamos no hemos traído nada así que vamos a ver cómo nos apañamos la prueba de fuego a ver ¿se arranca? sí no te has esperado ni siquiera que se te apagaran los pilotillos eso si pero la dejamos encendida mientras que comemos ayer no nos acordamos de enseñaros todo lo que habíamos comprado en Aro y tenemos varias cositas para enseñaros entonces si un caso lo que podemos hacer es enseñarla en casa sí cuando lleguemos compramos más cosas compramos palitos compramos un par de barras de pan para cenar y entre ellos compramos torrijas entonces ayer no nos las comimos las torrijas el pan por cierto comprar pan ayer está muy bueno de un día a otro está buenísimo sí pues no le hemos comido hoy un trozo que nos había sobrado y has usado en torrijas ¿no? sí bueno en Semana Santa pues torrijas entonces esto es una de las cosas que todo el que le iban ha ido a comprar aquí a la gasolinera en un Starbucks y ha cogido un café así que vamos a comer las torrijas y nada seguimos nuestro viaje hasta casa lo he dicho cuando lleguemos y eso ya nos tranquilicemos pues ya os enseñamos todo lo que hemos comprado que son cosas que tenéis que comprar si vais a La Rioja nosotros siempre nos traemos menestra pimientos todo eso siempre intentamos comprarlo en un sitio donde compren los de allí no en el sitio típico turístico que venden vino el pin la bota la sangría que no es muy caro tampoco porque no es Barcelona pero nosotros nos paramos en una frutería de una callecita y te llevan los típicos productos que a lo mejor no son y por qué vamos con el carro de los niños que si no cargamos a lo mejor quien nos vea que se va a ir y dirá oye se me lleva lo peor pero bueno no a ver pero no a ver a lo mejor nada porquería de cosas hombre barato tampoco nos costa pero bueno bueno ahora que ya estamos en casa os había prometido que os iba a enseñar todo lo que habíamos comprado y pues bueno son estas cositas un poco pochas verdes que las probamos si nos gustaron no sé igual va a hacerlas en ensalada o así una fritada que es tipo como bueno lleva no he estado mirando porque digo esto que es tomate y pimiento cebolla aceite azúcar sal ajo bueno como un sofrito así un pisto dos de menestra que estas bueno esta no sé si esta marca o qué pero nos gusta mucho la verdad es que siempre que subimos compramos esto también nos encanta lo que hemos hecho esta vez ha sido cogerlo en tarritos pequeños porque así lo abres te lo comes y no se guarda ¿sabes? porque a nosotros se nos alarga y y al final lo acabas tirando porque eso pone malo y luego estos patés tenemos este que es de aquí de hígado de cerdo y este es muy gracioso bueno muy gracioso este es picante también de hígado de cerdo con picadillo pero es picante bueno nos hizo gracia y antes de cerrar el vídeo pues digo voy a enseñarles esto así que no es el vídeo que hubiéramos esperado pero bueno es una aventura más así que nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego hasta luego